China, mira, el gobierno ha aprobado un nuevo bono de 9.900 soles. Voy a buscar mi DNI y de pronto soy beneficiado. ¿Dónde está mi DNI? Oye, 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 veneme acá, huérfano de cerebro. ¿Has leído bien? Claro, ahí está. Mira qué dice. Bono exclusivo de 9.900 soles para trabajadores del Congreso. ¿Tú trabajas en el Congreso? No. ¿Y entonces cómo quieres recibir el bono? Bueno, eso les están dando por alza de costo de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que de ellos su vida cuesta. En cambio a ti te cuesta ganarte la vida. Es indignante, pero es la realidad. Así que ese bono no te corresponde. Bueno, pero ya se acerca el día del padre. Y de pronto ahí sacan otro bono. Pero eso tampoco te va a corresponder. ¿Por qué? Si yo tengo mis hijos, soy padre. Pero no son tuyos. 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 Gracias.